Hola, buenos días, ¿cómo están? Soy la profe Jimena Montes. Para el día de hoy tenemos Función logarítmica, gráfica y análisis, video número 4. Ya anteriormente tuve tres videos del tema. El primero en donde explicaba el concepto de logaritmo, cómo calcularlo con la calculadora y mentalmente, cambios de base, que en este ejercicio vamos a necesitar, y también ya empezamos a hacer algunas gráficas y análisis que son como para tener en cuenta anteriormente de ver este video. Así que al final se los voy a dejar y también en la descripción. ¿Cuál es esta función? Igual logaritmo en base 2 de 3x más 1. Entonces lo primero que debemos hacer para encarar este ejercicio es calcular el dominio. Para calcular el dominio siempre el argumento tiene que ser mayor a 0. Tiene que ser positivo. x más 1 mayor a 0. ¿Por qué? Porque no puede ni valer 0, porque no existe. Y porque no puede valor negativo, porque tampoco lo podemos probar en 2 segundos. Por ejemplo, el logaritmo de 0, la calculadora nos da error. O logaritmo de menos 6, un número negativo, también error. Entonces, una vez que tenemos esta inequación, despejamos x. Esto en decimales sería menos 0,3 periódico. Entonces, el dominio, ¿cómo podemos ya colocar el dominio? Son todos los números, vamos a ponerlo en intervalo, ¿no? Todos los números mayores a menos 0,3 periódicos o a menos un tercio. Quedando de esta manera. El dominio desde menos un tercio a más infinito. ¿Eso para qué nos va a servir? Para también poder completar la tabla y saber en qué parte, en qué espacio del plano va a comenzar a aparecer el dibujo. Segundo paso, encuentro la asíntota. Para encontrar la asíntota, lo que debo hacer es agarrar el argumento 3x más 1 e igualarlo a 0 y calcular el valor de x. Ahí tenemos el valor de la asíntota. Al tener el valor de la asíntota, a mí me gusta ya ir graficándola, ubico menos 0,3 sobre el eje x. Sabemos que acá está menos 0,5, un poquitito más por acá. Ahí va a estar menos un tercio. Y le voy a trazar una línea vertical, una línea de puntos, por ese valor. Muy bien. Entonces, lo que yo voy a saber es que desde esa línea para la derecha va a estar el dibujo. ¿Por qué para la derecha y no para la izquierda? Porque el dominio está definido hacia más infinito. Y hacia la derecha está más infinito. Lo próximo que tengo que hacer es encontrar la raíz. Para encontrar la raíz, igualamos a 0 toda la función. Para calcular el valor de x, lo que debemos hacer es aplicar el concepto de logaritmo. Entonces, ahí lo expresamos como una ecuación. 2 elevado al exponente 0 nos tiene que ser igual a el argumento 3x más 1. 3x más 1. Y de acá, despejo x. 2 elevado a la 0, 1. Este 1 que está sumando lo paso restando. Sigo haciendo las cuentas. 1 menos 1, 0. Y este 3 que está multiplicando lo paso dividiendo. Y 0 dividido a 3, 0. Entonces, acá ya encontré la raíz. Por acá, va a pasar la función. Próximamente, ¿qué tengo que hacer? Es encontrar la ordenada al origen. Para encontrar la ordenada al origen, siempre hay que darle el valor a x, 0 y hacer la cuenta. Tomo la función y reemplazo el valor de x por 0. Hago la cuenta del argumento. 3 por 0, 0 más 1, 1. Y para hacer este resultado, puedo hacerlo mentalmente o con la calculadora con un cambio de base. Primero, tengo que pensar un número que, si a 2 lo elevo a ese número, me tiene que dar 1. El número es 0, porque 2 elevado a la 0 me da 1. Pero si no me di cuenta mentalmente cuál es ese número, debía hacer esta cuenta. Que se llama, es un procedimiento de cambio de base. Hacemos el logaritmo de 1, el logaritmo del argumento, dividido el logaritmo de la base, logaritmo de 2. Logaritmo de 1 dividido al logaritmo de 2 nos da 0. La ordenada al origen es 0. Cuando la voy a graficar, pic coincide ahí con la raíz. Bueno, esto en realidad es muy fácil, ya la puedo estar graficando. Vengo próximo, pegadito acá a la asíntota. Cruzo por acá, por la raíz. Y se empieza acá a elevar un poco. Queremos saber un poco más de precisión, entonces para eso está la tabla de valores. ¿Le puedo dar cualquier valor a la tabla? No, en absoluto. Para eso hicimos lo del dominio. Tengo que darle valores que sean mayores a menos 0,3. Valores mayores a 0,3 son infinitos. Voy a elegir algunos, puedo elegir 0, 1, 2, 3, 10. Entonces le podemos dar, por ejemplo, valor 1, 2, 4. Y ir como salteando también, no necesariamente tienen que estar todos juntitos. Reemplazamos en la función por el valor 1. Y acá lo tenemos. 3 por 1, 3. Más 1, 4. Logaritmo de 4 en base 2 es 2. Y lo vamos colocando acá. Volvemos a hacer ahora lo mismo, pero reemplazando por 2. Acá ya lo reemplacé. Hago la cuenta. 3 por 2, 6. Más 1, 7. Ya es más difícil hacerlo mentalmente, entonces me conviene hacer este cambio de base. Logaritmo de 7 dividido logaritmo de 2, que es la base. Y nos da 2,8. Y lo coloco acá. Vamos ahora con 4. Acá ya lo tenemos. 3 por 4, 12. Más 1, 13. Logaritmo de 13 dividido logaritmo de 2. Y nos da 3,7. ¿Ven qué? Va subiendo. Ahí ubico esos puntos en los ejes cartesianos. Al 1 le hago corresponder el 2. 1 de X, 2 de Y. Acá. Al 2 de X, 2,8. 2, 2,5. 2,8. Y al 4, el 3,7. 4. Acá está el 3,5. Y a ojo, el 3,7. Y ahí lo que me queda ahora es unir los puntos. Cuando unimos los puntos nos queda así perfecto. Recuerden que acá no puede caer, sino que lentamente va elevándose. ¿Qué nos queda? Completar el análisis. Dominio. Lo tenemos acá. De menos 1 tercio a más infinito. La imagen o rango, que también le llaman. Siempre recuerden que en las funciones logarítmicas son los reales. De menos infinito a más infinito. Luego, intersección con el eje Y. Acá es la ordenada al origen, 0. La raíz. Acá la tenemos. Raíz. También es 0. Nuestra asíntota vertical es X igual a menos 1 tercio. X igual a menos 1 tercio. Y el comportamiento es un comportamiento creciente. Desde menos 1 tercio. A más infinito. Y acá damos por finalizado la explicación de este ejercicio. Espero que hayan entendido. Y nos vemos en el próximo tutorial. Saludos.